Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como aguinas, corran y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarás tu vuelo hacia el cielo azul, ven inspirada a buscar la libertad. Sobre las nubes brillará la eterna luz, ven inspirada con bastante eterno estará. Y ahora sí, para volar, deja atrás tus temores, tu vida vacía y confía en el Dios que vive. Que como águilas te abre sus alas y rompe los aires, con fortaleza, Cristo te guía. Sobre la roca tu morada constirás. Siguiendo a Cristo te darás seguridad. No te abandona nunca y siempre sentirás. Que nuevas fuerzas te acompañan en verdad. Y ahora sí, para volar, deja atrás tus temores, tu vida vacía y confía en el Dios que vive. Que como águila que como águila que abre sus alas y rompe los aires, con fortaleza, Cristo te guía. Que como águila que como águila que como águila que como águila que abre sus alas y rompe los aires, con fortaleza. Que como águila 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 que